Después de los chistes de raro, cuéntale otro Echale nico No se sabe esa letra No se sabe Ya cuéntale Echale Un, dos No se sabe Cuando te dese Tenerte aquí Es lo que quiero Pensar que la mente En tu sueño Oh, de este año Me vas a amar Igual que yo Me gusta En tu sueño Oh, de este año Me da Mi corazón Oh, de este año Ay, amor Cuánto te queramos Te quiero besar tu caño Te quiero besar el mujer Ay, amor Estoy perdido, amor Tengo tanto miedo Tengo tanto marido Amor mío Tengo tanto marido 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 Quizás tus labios es un sueño Por tu vida es de más Tenerme en vivo yo quiero Yo sé que al morir me vas a amar Igual que yo, yo tengo tanto que nunca de ti Yo sé que al morir me vas a amar Igual que yo, yo tengo tanto que nunca de ti Ay amor, cuando te amo Quiero besar tus labios Quiero besar tus labios Ay amor, el fuerte es tu amor Tengo tanto miedo Toma mi, no me va morir Entrapecí tu Ay 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 Andra Ay 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 ¡Gracias!